La restauración de las iglesias de San Manuel y San Sebastián forma parte de un proyecto más amplio que consiste en el impulso, la recuperación económica de una zona a través de la creación de unos atractivos fundamentalmente patrimoniales para que un turismo llegue a la zona y pueda también ejercer un impulso económico. Poner el acento es en la importancia que tiene el procedimiento de intervención en sí mismo. La restauración es importante, pero en este caso, en proyectos como el de San Manuel y el de San Sebastián, nos importa sobre todo el proceso de intervención, el tiempo, el tiempo en el que esa intervención se está desarrollando, las experiencias que estamos acumulando durante todo ese tiempo y cómo somos capaces de transmitir esas experiencias, ese conocimiento y esos resultados a la ciudadanía, a los visitantes, a la gente que se acerca y quiere conocer qué estamos haciendo. Eso es lo realmente importante. A eso le hemos llamado, a este programa, por decirlo así, le hemos llamado Abierto por Restauraciones, donde es fundamental que en un edificio de estas características como la iglesia de San Sebastián en San Manuel, la gente pueda conocer los procesos de intervención y pueda, a través del conocimiento de los procesos de intervención, valorar el patrimonio que hay en estas dos iglesias. Es un patrimonio importantísimo desde el punto de vista de la pintura mural, de los artesonados, de todos los elementos arquitectónicos que están componiendo estas dos iglesias a través de estos entramados en madera tan únicos, tan especiales. La importancia de estos elementos arquitectónicos que conforman estas iglesias la queremos poner de manifiesto a través de esos procesos de intervención y mostrándolos a todo aquel que se quiera acercar a conocerlos.